¡Hola! Bienvenida a Bonita Gerdú, hoy vamos a hacer un peinado que consiste en dos colas de caballo con un partido lleno de nudos. Aquí lo que yo hice fue hacer el partido que no sea en medio, lo van a hacer un centímetro a la izquierda y un centímetro a la derecha para dejar aproximadamente una pulgada o 3 o 4 centímetros al centro, eso lo van a hacer hasta abajo y hacen sus colas de caballo. Posteriormente van a ir tomando pedazos más o menos de un centímetro y van a realizar nudos en cada paso. Es muy importante que esto lo tengan bien mojado y pueden colocar un poco de gel si quieren o si necesitan. Así se van a ir todo hasta abajo realizando nudos cada centímetro. Si lo hacen siempre pasando este hacia adelante todos los tienen que hacer iguales para que les quede uniforme el peinado. Toman el pedazo. ¡Gracias! 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 y y y y y y y y y vamos a tomar todos los pedacitos y al final los vamos a apretar pueden mojar una vez más les damos una cepillada para acomodar los cabellos y vamos a colocar una liga que los agarre a la corda de caballo y ya nos quedó el primer lado ahora del otro lado hacemos lo mismo aquí de este lado también vamos a cepillar y a estirarlos para que el nudito quede ya apretado y colocamos un elástico también que lo una a la coleta pareciera ser un peinado más complicado pero en realidad es muy fácil y queda bien bonito el partido muy diferente que lo disfruten y hasta la próxima ¡Adiós! 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 ¡Adiós!